Y tiene que ver justamente con esta denominada barba de viejo, esta plaga que termina cubriendo por completo la arboleda, no solamente pública, sino la privada también, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ver con esta plaga que desde hace años afecta a la ciudad de Funes, a lo que es el arbolado público, y que desde el inicio de la gestión de Rolviar Santa Cruz, el Frente de la Municipalidad de Funes, vienen trabajando en poder combatir y erradicar esta plaga. Hablamos con el Secretario de Medio Ambiente, Federico Estela. Lo conocemos, este pelo de bruja, barba de viejo, tiene un montón, en realidad es una atilancia osnoide, que es un líquen. Hay una anécdota que te encontraba recién fuera del aire, que dicen que hace más o menos unos 50 años se trajeron algunas especies, en ese momento eran una araucaria y un pino, del sur de la Argentina, y allá por la garita 13 y medio cuentan nuestros mayores. Y bueno, ahí empezó todo esto. Se fue diseminando, se disemina muy rápidamente, pensemos que el viento, que las aves, que la conformación de nidos, o sea, hay un movimiento muy, muy rápido en lo que es los distintos sectores de la ciudad. Y hoy, bueno, estamos muy preocupados porque nos hizo, durante muchísimo año venimos que no hubo un tratamiento, no se encaró, por lo menos lo que es la vía pública, y este es el tercer año consecutivo que hacemos un ciclo, que hacemos una intervención. En este caso, vamos a tomar sectores, siete sectores de la ciudad totalmente distintos, le llamamos parches urbanos, para poder también mostrarle a los vecinos que estamos muy preocupados, no solamente por un sector, sino por todos los espacios. El año pasado se hizo los tilos históricos de Ruta 9 y San José, el año anterior se hizo el Paseo de la Estación, el Sector Norte y la calle Pellegrini, y el año anterior se hizo, digamos, apenas ingresamos, es la Plaza San José y el otro pedacito, digamos, del Paseo de la Estación. La idea es ir avanzando, también está bueno poder pedirle colaboración a los vecinos, que obviamente sin riesgo, sin tomar riesgo, por el tema que a veces están muy altos, pero en lo que son las especies bajas, hacer una colaboración, una extracción manual. Si esto hacemos una extracción manual en dos o tres etapas, lo vamos a resolver sin duda. El problema es cuando está en altura y ya nos ponemos en riesgo, en ese caso el que pueda, contrate una empresa, pero obviamente no ponga en riesgo su vida, porque realmente hay alturas que son peligrosas. Pero el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia lo que aconseja es la extracción manual en aquellos lugares que podemos acceder. Acá lo que utilizamos son productos que no son nocivos para la salud, básicamente secan el producto, lo que producen es un secado, y lo que agregamos que tiene, realmente está bueno por la cuestión visual, que es la extracción manual. Federico, preguntarte, ¿es mortal para el árbol? Y la otra pregunta, aparte como decías que se trajo aquí a Funes, ¿por qué se ha seguido reproduciendo aquí en la ciudad? Evidentemente porque tiene las condiciones para poder desarrollarse de oxígeno, de luz, de incidencia de los rayos solares. La parte buena de todo esto es que cuentan que se desarrolla solamente en aquellos lugares donde los niveles de oxígeno son muy buenos, donde el aire es de muy buena calidad. Esa sería la parte positiva de todo esto. Pero bueno, lo vamos a tratar de ir resolviendo de a poco, el arbolado público sufre muchísimo, lo que se le altera es todos los espacios de fotosíntesis. Entonces, con el tiempo está en juego la vida del árbol. Primero, recordemos lo que pasó en Ruta 9, digamos, los tilos, cómo perdieron todo el follaje, cómo fueron disminuciendo su copa, cómo empezaron a secarse ramas. Afecta fuertemente la fotosíntesis de cada especie. Perfecto. No es que lo contamina el árbol. Claro, no es que actúa como una simbiosis, no es una parasitosis, como por ejemplo una garrapata y un perro, que si bien hay daños puede convivir. En este caso, lo que hace es ocupar espacios, evitar la incidencia de los rayos solares y evita la fotosíntesis. ¿El trabajo se retira, se pone algún producto? Sí, se hace un producto primero que ahora vamos a ver, que se rocían con una mochila, que también está muy buena, es una mochila que no usa combustible fósil, se carga con baterías y paneles solares, es algo novedoso también. La van a ver que es inalámbrica, está muy buena. Y se coloca producto para secarlo, se esperan 15 días para volver a colocar producto y en el medio se hace una extracción manual como la que están haciendo con este árbol, que vieron la cantidad de producto que hay abajo es solamente de ese árbol. Gracias. 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 Gracias.